La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de León carece de estrategia específica para regularizar al menos siete casinos que operan en el municipio de forma irregular, pues lo hacen con licencias de restaurant bar, parte de lo que había denunciado López Antillane que le fue entregado como el paquete de la nueva administración. La titular de esta dependencia, Teresita Gallardo, quien también estuvo ahí en la Dirección de Administración durante la gestión pasada, dijo desconocer el estado que guardan dichos negocios, puesto que es competencia de verificación normativa a otra área del municipio. Sin embargo, agregó que la mayoría de estos casinos se respaldaron en el permiso de restaurant bar desde el año 2008. Evitó señalar responsables de esta situación ni los motivos que provocaron que los casinos trabajaran de forma irregular. Tienen ocho años trabajando así, o sea, no todo es un pecado de la administración priista, también hay algunos de las panistas anteriores. En este momento la Dirección de Desarrollo Urbano cuenta con diez solicitudes que se están revisando. Aparentemente en dos de ellas se está tramitando el permiso como centro de apuestas, otro más no está operando. Explicó que se está llevando a cabo un diagnóstico para tener la información y el historial en estos expedientes para hacer visitas posteriormente. La directora de Desarrollo Urbano. Lo que llevamos en el diagnóstico es, hemos recabado toda la información, el historial, estamos armando cada uno de los expedientes y en base a ese historial, entonces empezaríamos a hacer las visitas correspondientes. Y como les comento, yo invitaría finalmente a las personas que en su momento solicitaron usos del suelo y que ya no insistieron, por así decirlo, la solicitud como casino, sino que siguieron operando con la licencia de Restaurant Bar, que se acercaran para ya en este momento empezar a trabajar las regularizaciones correspondientes.